máster en captación de fondos, así que decidí crearle uno. Lo primero que hice fue hablar con mi marido para que me consiguiera el teléfono del rector de la Complutense. Le cité en Moncloa, se lo propuse y, por supuesto, que me dijo que sí. Me dijo que tenía que ser licenciada y doctora para dirigirlo, pero como no me daba tiempo a estudiar, me dijo que no pasaba nada. Para montarlo, hablé con un amigo empresario que me ayudó a organizarlo todo. A cambio, solo tuve que ayudarle a conseguir varios contratos con la administración que dirige mi marido. También realicé varias llamadas a empresas que decidieron ayudarme desinteresadamente y me hicieron un software casi gratis. Luego creé una empresa, registré ese software a mi nombre y nadie me dijo nada. Además, adjudiqué varios contratos a dedo a las empresas que a mí me daba la gana. A Pablo le encantó el máster y ahora es todo un experto en fundraising y captación de fondos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan y si en estos instantes ustedes no están viendo, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, somos soldados de Dios y solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto un poco el meme que se ha hecho con la voz de la influencia de moda. Sí, esa chica que por querer cuidar a su novio y por tratarle bien han salido todos los orcos, son orcos las feminazis y bueno, le han puesto tibia ya diciendo que es sumisa, que eso es machismo. Pero claro, si viene una chiquita como esta y trata bien al novio, le cocina y le cuida, pues lógicamente un hombre preferirá a este tipo de mujer, a otras de estas que huelen a demonios, con pelos de las asilas, con mal carácter y encima, vamos, con un pensamiento filocomunista tétrico, ¿no? Pero ha quedado muy bien definido este vídeo, muy bien definido. Teníamos que hacer un máster, para hacerse máster llamamos al rector de la Complutense, como no tenía idea de máster llamé a Barrabés, que me montó el máster y luego le compensamos con esos contratos donde ella misma recomendaba. Es un vídeo que clava la situación y luego ya la Complutense tuvo un mano larga, se quedó con el software, se adjudicaba contratos a dedo y ojo, y ojo amigos, que es que la situación de Moncloa cada día es más lamentable. Están contra las cuerdas, es Pedro Sánchez ahora mismo es un gozador drogui. Está de un lado para otro del ring intentando salir como puede, pero no puede salir. La carta de ayer amigos, fue determinante. Es una carta, atención, es una carta muy importante, porque las acusaciones, esa carta la tienen que incluir en el sumario, como prueba, como prueba de que Pedro Sánchez actuó como presidente de gobierno en toda su relación con Begoña Gómez, con Barrabés y con el señor Goyache, el rector de la Complutense. Y es que actuó, lo dice él, dice él que tiene que declarar como presidente del gobierno y que lógicamente tiene que declarar por escrito. Ojo, que es que el señor Sánchez se mete de nuevo en la división de poderes. Porque ¿quién es Pedro Sánchez para decir al señor Peinado lo que tiene que hacer o no? El señor Peinado le ha citado como testigo desde el punto de vista, desde el punto de vista como esposo. Pero Pedro Sánchez se ha auto inculpado, amigos, en un hecho excepcional, en un error jurídico garrafal que ayer lo dimos como exclusiva y dice que él en todo momento actuó como presidente del gobierno. Pero sigue la polémica que si tiene que hacer por escrito, que si no tiene que declarar oralmente, que si se tiene que enfrentar al juez Peinado, que no tiene que declarar. En definitiva, amigos, esta gente, la soberbia les va a matar. Y es que la soberbia les está matando. Porque el desastre jurídico de la defensa de Begoña Gómez ya está llevando a Pedro Sánchez a una posición muy delicada. Una posición muy delicada. Porque ¿qué le queda a Sánchez? Pues cargar contra Peinado, decir que es previo alicador, que hay lo ofert, que es una causa política e intentar intimidarle. Pero de momento Peinado se defiende bien con la ley y le está dando cada guantazo a Pedro Sánchez un guantazo sin precedente. Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy Bolaños. Que de nuevo, amigos, Bolaños, el ministro de Justicia, haciendo apología del delito de injurias y calumnias, atacando al juez Peinado en una situación sin precedente. Vamos a escucharlo. Creo que lo esencial en este momento, en ese procedimiento, es que ayer el presidente del gobierno del presidente Sánchez remitió un escrito muy respetuoso al juez de instrucción para poner de manifiesto que el presidente del gobierno, como otros cargos públicos, tiene el derecho a declarar por escrito. Y yo creo que ese derecho es indiscutible. Y por tanto, ahora estamos a la espera de esa resolución que tiene que adoptar el juez de instrucción. Pues ahí tenemos, amigos, este el iluminado Bolaños, el que aconsejó a Pedro Sánchez, decir que él no puede separarse de su función de presidente de gobierno y de esposo de Begoña Gómez. Y el que le puede llevar directamente al trullo por aconsejarle escribir esa carta. Una carta sin precedentes. Una carta que arruina directamente a Sánchez, se autoinculpa, inculpa, amigos, y firma su sentencia política ante el juez peinado. Y es que, amigos, la situación es lamentable. El señor Camacho ha hecho un recurso ante la Audiencia Nacional contra el juez peinado. Oiga, para desestimar la causa. Haga primero el escrito ante el juez peinado antes de ir a la Audiencia Provincial. No, no, es que no cumplen. O sea, se están saltando la ley de enjuiciamiento criminal, se la están saltando a la Torera. Están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, amigos. Son bolivarianos, son totalitarios, hacen lo que quieren. ¿Y qué es lo que está pasando? Que le ha salido un juez decente. Solo faltaba un juez decente. Ante tanta indecencia, a los cuales esa indecencia se han plegado ante Pedro Sánchez, le ha salido uno valiente. Y le estaba bofeteando a él y a Begoña, sacando toda la basura, toda la basura que no cabe ya en Moncloa. Porque las últimas noticias que hemos sacado es que Pedro Sánchez, con su Twitter, oficial de Moncloa, promocionaba. Los másteres de Begoña Gómez. Es que esto es el colmo. Esto es el colmo, amigos, los alchicos. El clan de Moncloa, Bonnie and Clyde, directamente, haciendo una, otra y otra y otra. ¿Pero por qué Sánchez no quiere declarar? El señor Rajoy fue a los juzgados, declaró y ya está. No hay ningún problema. ¿Por qué Sánchez no se quiere enfrentar a Peinado? ¿Por qué le tiene pánico? Y está intentando mil y una argucias para no declarar oralmente. ¿Se lo han preguntado ustedes, amigos? Pues es evidente. No quiere declarar, amigos. Porque cualquier traspíes puede ser decisivo. Puede ser condenatorio para él. Ya en Moncloa, amigos, ha habido un tsunami con la famosa carta. Se están tirando de los pelos. Ayer hubo más que palabras en Moncloa. Sánchez gritaba al que le había aconsejado escribir esa carta donde se autoinculpaba. Pero es que no se puede parecer, amigos, han salido las mentes pensantes de Moncloa y se han quedado los reservas. Y ojo, que la relación entre Sánchez y Begoña, Begoña y Sánchez, está afectada, amigos. Porque lo que ha hecho Begoña Gómez, amigos, es dejar pufos, tapufo, tapufo, y ahora ya solo queda Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Pues un momento decisivo de la historia de España. O cae el clan de Moncloa, o cae, o directamente, amigos, se implantará una dictadura comunista en este país. Es cierto. El poco Estado de Derecho que lo está defendiendo el juez peinado ante los corruptos, los chanchullos, la demagogia, la mentira y la destrucción de España. Y hoy, amigos, tenemos que hablar de lo que está pasando en Venezuela. Luego hablaremos con Meibo Petit. Porque directamente lo que está pasando en Venezuela es que un dictador ha convocado unas elecciones totalmente manipuladas. La oposición, es verdad, que está muy contenta, le saca las encuestas un 30%, pero efectivamente, amigos, cuando llegue la noche, se apagará la luz, las máquinas esmad-mati empezarán a funcionar y cambiarán los resultados. Pero si no puede dar el puchedazo, directamente no lo reconocerá. Así es el comunismo. Así es el comunismo. Pero ojo, vamos a ver a un miserable, a un colaborador de Maduro, a un tipo como el señor Monedero, que colabora con el genocidio en Venezuela, que colabora con la dictadura, con la represión, con los cárteles de los soles. Un tipo financiado directamente por una narcodictadura como Venezuela, pues apoyando a su amo, a ese amo que tiene las manos manchadas de sangre. Pero así es el comunismo, amigos. El comunismo no tiene vergüenza. El comunismo no tiene ética. El comunismo solo tiene terror y sangre. Vean a Monedero, pues, haciendo el ridículo en Venezuela. Un pueblo unido, que era el ejemplo, que juntos somos más puntas del corazón. ¡Salta! ¡Vivote! ¡Salta! ¡Vivote! ¡Salta! ¡Vivote! ¡Salta! ¡Vivote! ¡Salta! ¡Vivote! ¡Vivote! ¡Vive tu vida! ¡Viva de alegría! Escucha a lo que me estoy diciendo. No más barreras. Antes que viento, ya de corazón. Pues amigos, Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que acabe la pesadilla en Venezuela, que acabe la peste del comunismo en Venezuela y que llegue la libertad. Lo celebraremos, lo celebraremos desde aquí, pues con champán y con caviar directamente si hace falta. Y hoy amigos tenemos un programa súper especial, porque tenemos las declaraciones del rector que implican directamente a Begoña Gómez. Cada día son más los hechos que implican a Begoña Gómez. Tenemos también el plan secreto de Pedro Sánchez para intentar escapar de las garras del juez peinado. Pero ojo, que siguen saliendo más y más y más y más. La relación entre Begoña en el negocio de Begoña Gómez y Sánchez cada día está más clara. Hay documentación, hay informes y Pedro Sánchez se ha autoinculpado con la carta. Como siempre les digo, me acompañan en este programa contra el eje del mal. Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Antonio Muro. Junto a Antonio Muro. También tendremos en el programa de hoy al señor Iván Campuzano. Javier Venegas también se incorpora al programa. Nuestro mañico de moda. El señor Fernando Sancho. Meibo Petit desde los Estados Unidos para hablarnos de las últimas novedades en Venezuela. Y amigos, pues hoy como siempre, pues tendremos también al señor García Danero en el programa de hoy. Que no ha salido en ese sumario. Recordarles donde nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, de Galicia. También en Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y como siempre, recordarles que nos pueden ver en los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Y también desde el día 1 de marzo ya estamos en todas las cableras en Hispanoamérica. Desde los grandes lagos hasta la Patagonia por medio de TV Libertad. Busquen TV Libertad y resaltar los programas de Distrito TV. En redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros. Todos nuestros guerreros. Y como siempre amigos, pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728-673. Y hoy quiero decirle a un guerrero que nos sigue todos los días desde Mallorca. Y además, hoy es su cumpleaños. Estamos hablando de Enrique Vargas. Enrique, este programa va por ti. Porque sé que eres un gran patriota, que eres un gran seguidor de esta cadena y que ahora estás un poco pachuchillo. Te lo mandamos con todo el cariño desde Distrito Televisión para que pronto, pronto te recuperes. Y amigos, hoy es fiesta nacional. Es el patrón de España. El patrón de España. Santiago. ¿Saben quién eran los tres íntimos amigos de Jesucristo? Pues esos tres íntimos amigos de Jesucristo. Uno era Juan. Otro era Pedro. Y otro era Santiago. ¿Y qué heredaron esos íntimos amigos de Jesucristo? Pues Juan se encargó de la madre de Jesús. Pedro, de la Iglesia Católica. ¿Y saben ustedes lo que heredó Santiago? Y le dijo Jesús que cuidara de ella. Pues efectivamente, Santiago, amigos, heredó y se ocupó de España por órdenes del Todopoderoso. Y vamos a empezar con todo lo que está pasando, amigos, porque estamos hablando que la primavera es la primera vez que Pedro Sánchez está al borde del CAO. Ha perdido 33 votaciones en el Congreso. No tiene mayoría parlamentaria. Tiene que estar negociando todas las leyes. La amnistía, de nuevo, después del Tribunal Supremo recurrirla ante el Constitucional, está en vilo. El caso de Begoña Gómez es un escándalo sin precedentes. Pero a pesar de ello, a pesar de ello, están luchando, amigos, de una forma semi-mafiosa. Y vamos a decirlo por qué. Ellos están saltando todas las normas a vistas y por haber, porque es lo que están acostumbrados. Y Pedro Sánchez tiene un plan para acabar con el juez peinado. Y ese plan secreto de Sánchez, pues, ¿qué es lo que pretende? Pretende, por un lado, coordinar con Camacho la defensa de Begoña Gómez y, barra vez, por otro lado, acusar al juez peinado de prevaricación y dirigir una causa política. Continuarán las recusaciones, empezarán las recusaciones de la defensa del juez peinado. Están esperando los recursos de la Fiscalía, recursos de la Fiscalía que nunca se han visto, amigos. Nunca en la historia se ha visto que la Fiscalía recurra, que el juez proponga un testigo. Esto es, ya, es una pocilga de basura lo que ha convertido Sánchez a la Fiscalía. Y además, concretamente, a este fiscal. Y es que estamos hablando que Sánchez se cree, o le están informando, de que el juez peinado está llevando mal el proceso. Y así está cometiendo errores brutales, como cuando dice que es inescindible su posición de marido y la del presidente de gobierno en una carta. Claro, el juez le está acusando directamente a la gente de tráfico de influencias en cadena. Si tú llamas como presidente de gobierno al rector de la Complutense para que le ponga un máster a tu mujer, que no cumple los requisitos, Pedro Sánchez, tú lo has dicho. Y el rector de la Complutense ha confesado. El máster se gestó en Moncloa. ¿Con quién? ¿Con Begoña Gómez? No, 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 no. Con el presidente del gobierno, nada más y nada menos. Y es que el escenario es imposible para Sánchez, amigo, la familia imputada, y a un paso de ser imputado también él. Estamos hablando de que la situación es cada día más grave para él, en todos los sentidos. Sánchez puede coger y oponerse a declarar ante el juez. El juez puede abrir una causa por desacato y por no declarar, independiente. ¿Puede Sánchez ponerse farruco ante el juez? Se tiene que tener las consecuencias. Ojo que es lo que quiere, para no declarar. Quiere mantener, crear un conflicto con el juez para no declarar y a ver hasta dónde llega el juez. Así es Sánchez. Es un taur, amigos, que juega. Se la juega toda una carta. De momento le ha salido bien. Pero si el juez peinado aguanta, le va a salir fatal. Y si esa es la estrategia de Sánchez, intentar no declarar, porque sabe que si declara está condicionado directamente, amigos. Puede ser imputado, puede ser procesado, porque es que las pruebas todas se enfocan cada día más a él. No hay tráfico de influencias sin Sánchez. No hay tráfico de influencias sin el presidente del gobierno. No te dan un máster sin el presidente del gobierno. Barrabens no consigue los contratos sin la recomendación de la mujer del presidente del gobierno. No hay rescate de Europa sin la recomendación del presidente del gobierno. Todo, 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 todas las flechas marcan a Sánchez. Por eso, amigos, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que es importante. Porque alguien se cree que Sánchez es invencible. Sánchez no es invencible. Sánchez ha cometido muchísimos errores. Pero ha podido seguir adelante porque no ha tenido nada enfrente. Porque los que tenían que estar enfrente o se han echado a un lado o directamente se han rendido ante Sánchez. Dice la noticia, Puigdemont y los escándalos familiares de Sánchez hacen tambalear la frágil estabilidad de la legislatura. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien. Aquí estamos. Ya volvimos a la noche del pueblo. Ah, ya no está en el pueblo. Y antes... No, no, estoy en la noche. Hace mucho calor en la goza, ¿no? Hemos estado una semanita en la playa, ahora en julio y luego, bueno, ya vamos así tomándonoslo un poco ahora, un poco de playa, un poco de volver al trabajo y así, ¿no? Sí. Pero vamos, que yo tampoco dejo de trabajar. Me llevo el portátil, oye, el MacBook y hala, dale que te pego, ¿no? Dale que te pego. Efectivamente. Señor Sancho, estamos viendo a un Pedro Sánchez más débil que nunca. La verdad que esa es la situación. En el Parlamento ha perdido 33 votaciones. Quiere decir que no hay legislatura, básicamente. Vemos cómo Puigdemont está a punto de matarle políticamente en el momento que pacte con la Esquerra Republicana y ya sea presidente de la Generalitat. Por otro lado, el caso de su mujer nunca se hubiera imaginado que llegara tan lejos y que salieran tantas pruebas que la involucraran. Y es que ahora van a por él directamente. ¿Usted cree que Sánchez tiene continuidad o directamente esto va a terminar antes que después? No, bueno, Sánchez está agarrado, así como se agarra, a un imposible, ¿no? Porque aquí estamos hablando de Junts, que efectivamente es el primer partido que tiene la llave, ¿no? Y Junts ya lo ha dicho claramente, hoy lo ha dicho Turul, si es que ha sido muy claro, dice que no cuente con nosotros para sostener la gobernabilidad de Madrid. Dice, nosotros pensamos en Cataluña, en clave catalana, únicamente, ¿no? Ellos tenían y le han recordado que el pacto era un pacto de investidura a cambio de la amnistía, de investidura, no de legislatura. Y, por tanto, dice, nosotros no vamos a mantener, ni tenemos, ni queremos, ni nos importa. A nosotros nos importa Cataluña. Y, claro, si… O sea, pero es que, claro, yo, Jesús Ángel, si por un casual hay algún tipo de medida que tenga que ver con los presupuestos, con el gasto, etc., que en un momento dado pueda convencer a Junts para votarlo, incluso, yo te diría que hasta el PNV en un momento dado, bueno, pero vamos, a Junts para votarlo, a lo mejor el que no le vota entonces a Sánchez es Podemos. Recordemos que Podemos está en manos de Pablo Iglesias, que es el que toma las decisiones. Y me va a decir, ah, esto no, porque, claro, ahí son incompatibles. Es decir, la distancia entre Podemos, Bildu, por ejemplo, y Junts, independientemente de que uno sea separatista catalán y el otro sea extrema izquierda, es que es un mundo. Entonces, no hay ningún tipo de afinidad. Esto del gobierno de progreso es una forma de expresarse, es una patraña, ¿no? No va a haber un gobierno de progreso con las dos derechas más carpetobitónicas que existen en España, ¿no? Es decir, cerradas totalmente aquí, no entra nadie, que son la derecha del PNV en el País Vasco y la derecha de Junts en Cataluña. Entonces, la legislatura no tiene recorrido y tiene que estallar, porque, ya digo, o sea, es que no va a tener presupuestos. Independientemente de lo que pase en Cataluña. Le voy a hacer una pregunta, señor Sancho, le voy a hacer una pregunta. Lo normal es que Cayera y Sánchez se fuera, pero, claro, ante la situación penal de su mujer y la suya propia, es que la única defensa que tiene Pedro Sánchez ahora mismo es permanecer en el gobierno, ¿no? Intenta. Eso es lo que dijo Abascal el otro día, dice, se aferra al poder desesperadamente, porque, dice, para evitar ir a la cárcel, ¿no? Así de claro lo dijo, con todas las letras. Y, bueno, es evidente que él tiene una cierta desesperación. Había hoy, han relatado un episodio en el que le llamó a la orden y le tomó a gritos con Bolaños, porque le habían dicho que, claro, ayer se visualizó que él no tiene mayoría para gobernar. Pero Sánchez, mire, usted lo ha dicho muy bien, es que Sánchez es un perdedor. Es decir, Pedro Sánchez camufla, que es extraordinariamente torpe, camufla sus torpezas con sus maneras chulescas. Es decir, Pedro Sánchez, como es alto y va con pantalones pitillo y tiene unas maneras absolutamente chulescas, parece que, oh, este hombre se come el mundo, ¿no? Es extraordinariamente torpe. Fíjese usted que desde el poder ha conseguido, el poder ganó unas elecciones, unas, las que sacó el Partido Popular, creo que 88 diputados con Pablo Casado, ganó unas elecciones y el resto lo ha perdido todo, todo, o sea, ha perdido todo, absolutamente todo. No solamente ha perdido las 33 votaciones en el Congreso en 7 u 8 meses, lo ha perdido todo, todas las elecciones, elección tras elección, es un perdedor nato. Pero es que, además, el caso de Goña Gómez se ha enrocado diciendo que... Parece que se nos ha cortado la conexión. Mientras se recupera la conexión, vamos a presentar a nuestro invitado que está aquí yo con nosotros. Señor Venegas, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy entretenido. La noche es calurosa, oye. Bueno, un poquito de calor, vamos. En verano hace calor y en frío... En invierno, en frío, la verdad que sí. En invierno, perdón, hace un poco de frío. Ah, me dicen ya los compañeros que ya hemos recuperado la conexión. Señor Sancho, que se había quedado atrancado la pantalla. Habíamos perdido la conexión. Sí, se había quedado atrancado. Ah, bueno, yo decía que... Yo decía, don Jesús Ángel, que Sánchez es un perdedor. O sea, ganó unas elecciones, no sé si esto se ha oído bien, cuando se enfrentó a Pablo Casado, que creo que el Partido Popular... Sí, sí, eso ya lo... Todo eso ya lo ha contado usted. Y luego ha perdido todo, absolutamente todo. Y luego el problema es que él, la única baza que tiene es su aspecto, o sea, es decir, sus maneras chulescas. Él es alto, va con pantalones pitillo, va como que se come el mundo. Y dice, hombre, este hombre se come el mundo tal, ¿no? Pero luego es muy torpe, extraordinariamente torpe. Le están achacando la forma penosa en que ha gestionado todo el tema de Begoña Gómez. Bueno, primero hay dos aspectos, yo creo que usted lo ha venido más o menos remarcando. Uno es la sensación de impunidad que han tenido. Si no hubieran tenido esa sensación de impunidad, no hubieran hecho las cosas tan mal, tan rematadamente mal, tan rematadamente, groseramente mal. Para que dices, pero ¿cómo es posible recibir en Moncloa para decirle es que han confesado, ha confesado el rector y ha confesado a la vez? O sea, es que lo han hecho con esa sensación de impunidad que tienen, ¿verdad? Eso es una muestra de extraordinaria torpeza. Pero es que después, como decimos, es que este hombre es un vulgar perdedor nato. Y luego con lo de su mujer ha sido, bueno, y se está siendo portada de todos los medios internacionales desde que Pedro Sánchez le dio una popularidad mundial extraordinaria con aquellos cinco días de reflexión. Quiero decir que es de una torpeza extrema. O sea, tú te has puesto el foco del mundo entero sobre ti y claro, el foco, ¿por qué hace este hombre esto? Y empiezan, ah, claro, es que es un mujer, es un mujer y empiezan a poner al lado de Begoña Gómez la palabra corrupción. Todos los medios, porque todos los medios no se complican más. Y decimos que esa estrategia de decir que es un tema de los pseudomedios, de los señores con puro, que a usted, don Jesús Ángel, creo que lo puso el primero en la lista, ¿no? Por eso, por lo menos esa era la lista del coronel Baños, en la que, la lista confidencial en que usted aparecía como el primero de la lista a los que censuraba y a los que pegaba. Estamos a la vanguardia contra el sanchismo, informativamente hablando, según el coronel Baños. Y entonces, por eso digo que no sé si llamarle don Jesús Ángel o don Dillinger, porque Dillinger fue el enemigo público número uno. Usted se ha convertido en el enemigo público número uno de Pedro Sánchez, parece ser, ¿no? En fin, esto, pues ya digo que la legislatura yo creo que no puede, o sea, por mucho que intente agarrarse, aunque abordiendo don Jesús Ángel, ya no está solamente Pudemont, lo tiene pillado. Pero es que mañana, si le vota algo Pudemont, el que no le votara será Podemos. Y además está el proceso que sigue instruyéndose, no solamente el juez Peinado en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, sino también en el juzgado de Badajoz, porque es que las acusaciones sobre el hermano, oiga, está acusado de cinco delitos, de cinco. De cinco presuntos delitos está acusado el hermano de Pedro Sánchez. Y la instrucción sigue, como quien dice, viento en popa toda vela, porque es que, aparte del hermano de Pedro Sánchez, es que tiene un patrimonio que todavía no han explicado, con lo fácil que es decir, mire usted, a mí es que me tocó la lotería. Pues ya está, mire, por lo menos, aquí tengo los números, o me tocó en tal fecha, se puede comprobar algo. Ah, pero si es que tiene un patrimonio millonario. No, hombre, la lotería, la lotería, señor Sánchez, ya le digo yo, que le ha tocado, pero de otra forma. Señor Sancho, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta pronto. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir con la noticia que dice, Sánchez acabó a gritos con Bolaños en Moncloa por la derrota que deja la legislatura en el aire. Enorme cabreo de Pedro Sánchez con la vicepresidenta María Jesús Montero, Elman Sáy y Félix Bolaños, por el resultado de las votaciones del pasado martes en el Congreso. Un enfado del que pagó los platos rotos, precisamente este último, Bolaños, responsable de relaciones con las Cortes y por ende máximo responsable de las negociaciones con los grupos parlamentarios. Sánchez le citó de urgencia a la última hora del día en el Palacio de Moncloa, de donde él no se movió ni para ir a votar, siendo el único diputado que no votó, para exigirle explicaciones al sentirse engañado y traicionado. Hubo gritos, señala una fuente conocedora de cómo sucedió todo. Señor Venegas, es que es verdad, hubo gritos, hubo enfados, pero es que se ha quedado Pedro Sánchez colgando de un hilo en esta legislatura, después de lo que pasó el pasado martes. Sí, está colgando de un hilo lo que pasa, que nosotros colgamos con él. Si fuera solo una cuestión particular, como parece interpretar el juez Peinado, la relación que pueda tener con los asuntos, los trajines de su señora, de su mujer, Begoña Gómez, pues bueno, pero no es el caso. El problema es que tenemos a Pedro Sánchez como presidente de un gobierno que no puede hacer presupuestos, que no puede hacer absolutamente nada. Más que dar una imagen terrible de lo que es España de cara al exterior y una sensación interior de que en cualquier momento cualquier cosa puede suceder. porque mañana viernes firmo en The Objective un artículo que titulaba simplemente Al Capón en la Moncloa. Es decir, ¿por qué no? Porque son conductas todas de verdad puras, francamente mafiosas. Es cierto que The Objective también salió en la lista del coronel Baño. Por supuesto, no vamos a faltar en la lista del coronel Baño. De todas formas, esa lista la hace cualquiera. Eso no hace falta que no te lo chive nadie, ¿sabes? O sea que todos sabemos, más o menos, en el oficio, quiénes están en unas listas y quiénes están en otras. Han salido muchos medios de esa lista, ¿eh? Sí, sí, bueno. Porque, a ver, la información que a mí me llega es que en la lista, al principio estaban casi todos los medios de centro-derecha, pero a base de toques han ido saliendo de esos medios y está ya la lista filtrada. Lleva ya tres meses esa lista. Bueno, es decir, bueno, es evidente que el oficio está muy dependiente del favor político, muy pendiente del favor político y eso ocurre. Es decir, por ejemplo, en el caso este del pobre jugador de fútbol, Carvajal, que el hombre simplemente saluda fríamente al presidente porque, oye, pues no le cae bien el tipo, no le gusta lo que está haciendo con España, pero él no deja de asistir al acto, se persona, no hace como los nacionalistas que dejan plantado al rey o a la corona, ¿no? Él va allí y saluda. Lo que pasa es que parece que es como Mao, Mao Zedong, tienes que no solo saludar, tienes que ser muy efusivo, demostrar un amor al líder, ¿no? Pero ese es el caso del pobre Carvajal al que le ha caído de todo y aquí el que de verdad está haciendo daño a la institución y a España es el propio presidente que no merece estar un día más. Yo digo una cosa, estamos centrados en la cuestión, y lo insisto, en la cuestión judicial del asunto del trajín de la pareja Gómez-Sánchez. Esa es una cuestión que se dirimirá con el tiempo en los juzgados, ya veremos. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la verdad, no la verdad judicial, de la verdad, del ajuste de cuentas de la política, de lo que debe ser, Pedro Sánchez tenía que haber emitido isofacto. Nadie en ningún país que yo conozca democrático, con una constitución democrática y con una separación mínima de poderes, tendría ahora mismo un primer ministro en esta situación, o un presidente en esta situación, que lo tenemos, tal como lo tenemos nosotros. Nadie. Pues vamos a seguir, amigos, porque mira lo que dice esta noticia. Dice, golpe a la amnistía del Supremo y Cayetana Álvarez de Toledo lo celebra. Pierdan toda esperanza. Señor Venegas, ¿usted cree que los nacionalistas tienen que perder toda la esperanza con la amnistía? Ese recurso del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional, muy bien puesto y muy bien aclarado, pero claro, el Tribunal Constitucional va a decir que la amnistía es constitucional. ¿Por qué no han puesto ese... han ido directamente al Tribunal Europeo? Bueno, porque yo creo que lo que, en cualquier caso, yo creo que si van primero al Tribunal Europeo y no recurren, no agotan, digamos, las vías, digamos, que serían las propias de nuestro ordenamiento, pues daría que pensar en Europa. Es decir, también es una forma de decir, lo hemos hecho todo y ahora tenemos que recurrir al Tribunal Europeo porque evidentemente aquí hay una colusión brutal de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, es así, pero es lo de menos. A mí lo que me ha gustado bastante del escrito que han presentado es, evidentemente, el desmontaje de otra falacia, que de los medios amigos y de los políticos interesados, ese que decía que el Tribunal Supremo en ningún caso había hablado de golpe de Estado. Bueno, evidentemente en el escrito que presenta el Tribunal Constitucional es expresamente eso, solo que uno de los argumentos del propio Tribunal Supremo. Es decir, es otra falacia para que nos demos cuenta de cómo los medios amigos del socialismo, o de lo que sea, mienten constantemente. Pues amigos, nos vamos a ir, 30 segundos, a un anuncio de publicidad. Y volvemos muy rápido porque ya está el señor Antonio Muro, para hablarnos precisamente del golpe de Estado fallido que ayer presentó en su recurso el Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional. Bullseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bullseguridad con el mundo al rojo. Bueno, la verdad que sí. Sí, es que el Bolaños a veces le falta oxígeno, no le llega muy bien el riesgo a la cabeza, ¿no? Yo en cambio creo que se está actuando por profesionales de la justicia de una manera muy medida. Hace un momento comentabas sobre el procedimiento, si elevarlo antes a Europa que al Constitucional. Yo creo que todo lo están midiendo muy bien y paso por paso. Había que pasar por el Constitucional. Tampoco la definición es sobre los encausados principales, sino era sobre dos acusados por desórdenes públicos, por tirar piedras. Y se ha despachado a gusto el Supremo, coincidiendo además con el informe de la Comisión Europea. Con lo cual, en mi conclusión, o podría ser efectivamente, que a quien va dirigido realmente ese autodemoledor es a Europa. Europa ayer, la Comisión Europea, dijo que lo está investigando. De fuentes cercanas a la Comisión no descartan que en un momento determinado se lleve la ley desde la propia Comisión al Tribunal Superior de Justicia europeo. Pero el paso que ha dado el Tribunal Supremo yo creo que es un paso muy importante. Pone negro sobre blanco todas las incongruencias de la sentencia. Llama once veces, once veces golpistas a los protagonistas del golpe de Estado. Como decíais muy bien, pues claro que lo define el Supremo como golpe de Estado. El Supremo no lo plantea como duda al Constitucional. Él dice que no tiene ninguna duda, que es una convicción lo que el Supremo tiene de que la norma es anticonstitucional y lesiva del derecho de los españoles a la igualdad y a la seguridad jurídica. Hasta el punto, poniendo ya ejemplos, que fíjate, a lo mejor no han caído mucho en ello, pero yo te voy a leer dos líneas de ese auto en el que dice la aplicación de la ley penal a partir de este momento solo sería segura para los tontos y para los pobres. Por la sencilla razón de que si cualquiera puede cambiar un delito en función de los votos que tiene, evidentemente el Supremo dice que a partir de ese momento, pues evidentemente la ley solo sería aplicable para los tontos de este país y para los pobres, que somos casi todos y es lo que nos pasa con las leyes que está haciendo Pedro Sánchez. En definitiva, yo creo que es un paso adelante, es un paso importante del Tribunal Supremo este auto, porque va dirigido evidentemente a poner entre la espada y la pared a todos los miembros del mal llamado, porque es mal llamado, es un tribunal político o es un consorcio político, pero no es un tribunal. El Tribunal Constitucional los pone a todos y cada uno de ellos entre la espada y la pared, entre la espada y la pared de su perdido o casi totalmente prestigio, porque evidentemente ir contra los razonamientos que hace el Supremo en torno a lo que fue una ley que viene incitada por una desobediencia, como reconoce el propio Tribunal Supremo, que es una desobediencia previa que el Tribunal Constitucional o la ley de amnistía pretende resolver dándole la razón a los golpistas, pero sin que estos ni siquiera lleguen a asegurar que no lo van a volver a repetir. En fin, yo creo que es un brillante texto, que es un texto que va a servir, si no ante la deslealtad a los españoles del Tribunal Constitucional, sí creo que es una enorme arma en Europa frente a todo lo que está suma y sigue, con lo del fiscal general, con los ataques contra la independencia judicial. Yo creo que es una piedra muy importante en ese camino de reivindicar lo que está ocurriendo en España ante Europa. Como decíamos, es un paso muy medido, como lo es el paso del juez peinado en el caso de Pedro Sánchez, porque el juez peinado no tenía más remedio después de la declaración de Barrabés de llamar a Pedro Sánchez. Y es un paso, porque evidentemente tiene que llamarle. ¿Pero cómo lo llamaba? Como presidente del Gobierno, él no podía dar por supuesto que el presidente del Gobierno es el factor que influencia ese delito que se le está achacando a Begoña Gómez. Así que lo primero que tenía que hacer era descartarle como pariente. Por eso, primero le llama como pariente, y probablemente de esa declaración se haga como se haga, lo mismo puede salir como imputado o no. Pero eso ya lo veríamos. Pero quiero decir que los profesionales de la justicia, Jesús, están acotando muy bien cada uno de los pasos, y aunque nos parezca que nos gustaría ir más deprisa, pero creo que lo están haciendo realmente bien en estos casos. Pues señor Muro, como siempre, un placer tenerle con nosotros y feliz día de Santiago. Un placer mutuo. Saludos a ambos. Y vamos a continuar presentando a nuestro nuevo invitado, que ya se ha incorporado, que es don Iván Capuzano. ¿Cómo está? Buenas noches, don Iván. Muy buenas noches. Bueno, la pregunta del millón. ¿Usted cree que la amnistía va a caer? O directamente el Tribunal Supremo no va a hacer esa acción prejudicial que terminaría con la amnistía. Porque el Tribunal Constitucional ya sabemos que es un tribunal prostituido, político y puesto por los miembros, por Pedro Sánchez. Bueno, es que en este caso ya hemos visto que al final las acciones te definen más allá de las palabras y en el Tribunal Constitucional ya hemos visto la deriva que ha tenido en los últimos tiempos. Es decir, no es una cosa ni de un día ni de dos, sino además que lo hemos visto consumado en varias ocasiones en el último año, no solamente a través de la amnistía, sino a través del caso de los seres. Es decir, que no es una cosa ni de un día ni de dos, ni de un acto ni de dos. Pero ahora bien, en el caso del Supremo, que al final no dejan de ser los mejores magistrados de España y al final el máximo órgano de la justicia de este país, porque muchas veces hablamos de Tribunal Constitucional y aunque se llame así no deja de ser un tribunal que no son jueces, que muchas veces se nos olvida explicarlo. No son jueces, son gente elegida por los partidos políticos para que tomen una decisión respecto a lo que vienen siendo las garantías fundamentales que da la Constitución. Pero la interpretación al máximo nivel jurídico la tiene en este caso el Tribunal Supremo. Ahora bien, ¿pedirán esa línea? Pues seguramente. Es decir, al final yo creo que en ese momento, cuando se hizo toda la evaluación de lo que había sido el procés por parte del juez Marchena, yo creo que se hizo una exposición de motivos espectacular. Y además, lo bueno de estos juicios es que al final todo está grabado, es decir, no hay trampa ni cartón, se ha hecho todo con taquígrafo y por lo tanto, pues bueno, yo creo que la decisión era lo más ajustada a la realidad de aquel momento. Ahora lo que estamos haciendo es un cambio, un cambio en una dirección política, no en cambio de una realidad que todos los españoles hemos vivido. Están intentando tergiversar la verdad de lo que ha ocurrido en este país. Ya lo hemos visto con el terrorismo, ahora lo van a hacer otra vez con lo que viene siendo, en este caso, el procés. Y ahora mismo, incluso de manera simultánea, lo están haciendo con los seres de Andalucía. Prácticamente nos están indiciendo que en este país no ocurrió nada, en Andalucía, que no se robaron cerca de mil millones de euros, 800 de manera directa, que nadie se lo gastó en prostitutas y en cocaína, que nadie se fue de mariscadas y que todo eso fue una ensoñación de los españoles. Pero, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que en este caso, al final acabaremos en Europa, al final tendremos que tirar de Europa de una manera o de otra y el problema está en que siempre al final todo fiarlo a los europeos, pues no solamente nos da una imagen de país bastante lamentable, sino que al final refuerza la opinión de muchos países a la hora de, por ejemplo, lo que ocurrió con Puigdemont, que veíamos en Bruselas, que veíamos en Alemania, que incluso hemos llegado a ver en Francia, de que España no es un país fiable y por lo tanto tenemos que ser bastante prudentes en la Unión Europea con lo que hacemos respecto a nuestro país. Yo creo que a Pedro Sánchez, por supuesto, esto le está quedando ya muy largo y le va a hacer muy complicada la legislatura, como estamos viendo. Pues atención amigos, que esta gente, como decía nuestro querido señor Venegas, que va a titular un artículo en Deogetis que se va a llamar Al Capone, pero es que son Al Capone y más, Capone, Boñanclay, etcétera, etcétera. Miren lo que dice esta noticia, dice el juez Aguirre denuncia el pinchazo, atención, denuncia el pinchazo de su teléfono mientras investiga la trama rusa de Puigdemont y el caso Negreira. Y es que es más, es que ojo, al parecer, señor Venegas, le han grabado, le han grabado una televisión de Guta Izquierda, ya sabemos cuál, se hacía el nombre para la publicidad, y han juntado piezas y con esas piezas pretendía que el abogado Goye intentar sacarle del caso. Esto ya, es que Al Capone al final era una hermanita de la caridad al lado de esta chuzma. Bueno, esto es una mezclada Al Capone con los trotskistas, esos más locos que hubo en la revolución rusa, es una cosa disparatada. Ahora, es de una gravedad extraordinaria. Y sobre todo porque creo que un tal Pablo Iglesias salía con la grabación y le han dicho el propio juez. O sea, un montaje. Le han dicho el propio juez que siente mucho cuidado con lo que haces porque lo que estás usando es un montaje. Además, es tan burdo y tan evidente que cómo te atreves. Es decir, yo creo que hay dos Españas realmente. Una es la España real, donde hay gente más o menos esforzada, que está preocupada por lo que ocurre. Y que dentro de esa España real hay una serie de categorías donde están jueces serios, donde todavía quedan jueces, donde quedan todavía personas que hacen las cosas correctamente, donde se respeta el principio de legalidad, donde se intentan no robar. Y luego está toda esta España que se nos ha venido encima, de repente, como una especie de cosa que ha eclosionado con Pedro Sánchez, que es como la España de los desgarramantas. Es decir, es que la expresión es desgarramanta. Y esto es lo que hay que quitarse de encima. Y, hombre, yo quiero tirar un poco de las orejas al Partido Popular, por eso de decir que tiene una gran estrategia pendiente, pero que vamos a esperar a que pase el verano, que la gente está de vacaciones. Vamos a ver, en España de vacaciones hay muy poca gente. Primero hay que saber un poco en qué país estamos. Entiendo que es periodo estival y no es momento de grandes anuncios, pero es una situación muy grave la que estamos atravesando y aquí no hay vacaciones. No puede haber vacaciones. Yo lo digo con todo el cariño, pero sobre todo por un sentido de responsabilidad, no estamos para vacaciones. Hay que estar al pie del cañón y quitarse de encima a estos. Yo creo que Pedro Sánchez está tocado. Está tocado, pero precisamente porque está tocado es un tipo peligroso. Es muy peligroso. Pues, amigos, vamos a continuar porque, atención, dicen que la elección del presidente del Consejo General de Poder Judicial enfrentará a los dos bloques por primera vez sin candidato pactado. Señor Campuzano, estamos viendo que hay hasta siete candidatos. Es que la verdad es que se queda cuanto menos impresionante. La elección, claro, es por tres quintos, ¿no? Efectivamente, de hecho, es... Entonces tendrán que llegar a un acuerdo. Si no, de nuevo, el Consejo General de Poder Judicial quedará paralizado. Bloqueado. Bloqueado. Es de esas paradojas que, al final, una cosa son las intenciones, pero también, como suele decir el refrán, al final el cementerio está lleno de gente con buenas intenciones. La intención era, al final, dotar al Consejo del Poder Judicial de unas mayorías más reforzadas para que no solamente fuera, como siempre decimos, al final, los conservadores contra los progresistas, sino que hubiera un mayor consenso. Pero, claro, el primer consenso de cara a hacer el borrador, de la propuesta que tienen que hacer a la Cámara Legislativa. Es decir, para avanzar los siguientes pasos, primero hay que elegir a un presidente. Claro, pues tenemos la dificultad de que no solamente es que haya muchos candidatos, no es que solamente todos propugnen que tienen la mayor idealidad posible, sino que, al final, volvemos a ver los bloques enfrentados entre los diez magistrados de un lado, los diez magistrados del otro. Pero, ¿todo esto a qué viene? Porque, claro, recordemos que hace cosa de un mes, que todos los espectadores se acordarán, vimos la firma en Bruselas, con la Comisaria Europea de Justicia, vimos la firma entre Bolaños, y en este caso Pons. Claro, el problema está, no por parte del Partido Popular, está por parte del Partido Socialista, que ya desde el primer día que se firmó ese acuerdo, salieron a decir, bueno, no vamos a llegar a... Esto es una cosa puntual, no vamos a llegar a un acuerdo de Panamá. Sí, no echemos los campanos al vuelo. No, en plan de, bueno, esto tendrá que llevarse la propuesta del Consejo del Poder Judicial al Congreso, y ya veremos lo que aprobamos, porque una cosa es la propuesta del PP, es decir, que los que rompieron los puentes desde el minuto uno fueron los del Partido Socialista, y esto recordemos que ha sido un compromiso firmado dentro de la Unión Europea, dentro de las instancias europeas, y al final ya vimos lo que ocurrió con Hungría, vimos lo que ocurrió con Polonia, y la Unión Europea, estoy convencido, sobre todo después de la que se ha montado, y después del paripeque ha habido, que entrará, y sin duda alguna, al final pues acabará pasando lo que tiene que pasar, que quedaremos mal en la foto otra vez. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes, un consejo, ahora que estamos en verano, y pues vamos a ponernos el bañador, y queremos quitarnos un par de kilitos, pues se pueden quitar 2 kilos en 48 horas, con el Pack Express, ¿te gustaría perder esos kilos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas, y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas, te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti, además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.